Ya no sé qué hacer para olvidar un triste amor No sé qué hacer, fue sólo un engaño de los dos Quiero olvidar, no sé qué hacer Quiero ser como en el ave que vuela Y poder recorrer mil cielos y olvidar Vuela, vuela, colondrina, vuela, vuela Ven conmigo, vuela, vuela Vuela, vuela, colondrina, vuela, vuela Ven conmigo, vuela, vuela Quiero ser como en el ave que vuela Y poder recorrer mil cielos y olvidar Algo debo hacer para olvidar Aquel amor que hoy terminó Tengo muy herido el corazón Quiero olvidar, no sé qué hacer Quiero ser como en el ave que vuela Y poder recorrer mil cielos y olvidar Vuela, vuela, colondrina, vuela, vuela Ven conmigo, vuela, vuela Vuela, 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 colondrina, vuela, vuela Ven conmigo, vuela, vuela Vuela, 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 vuela Gracias por ver el video.